Cada año los festejos de San Antonio de Pado aquí en Vicente Guerrero traen consigo la instalación de muchos puestos que ofrecen diversos productos, entre ellos las tradicionales tortas de chorizo y esta noche yo los te invito a probarlas. De chorizo, carnitas o combinadas se pueden disfrutar las tradicionales tortas de la Feria del 13 de Junio en Vicente Guerrero. Y en Tortas El Güero tienen las mejores, al estilo zacatecano. Desde hace 30 años nos menciona el señor Valentín Márquez que este puesto visita cada año la Feria de San Antonio de Pado, trascendiendo de generación en generación. Señor Valentín Márquez, Tortas El Güero, aquí de Zacatecas, pues tenemos como 30 años aquí viniendo a visitar aquí el municipio de Vicente Guerrero. Pues mire, le ofrecemos tortas de carnitas, de chorizo combinadas al estilo zacatecas y muy ricas para que se vengan a probarlas. Claro que sí, oiga, pues a mí me voy a poner una fe, chorizo, por favor, que es la tradicional. Sí, claro que sí. Un pan tipo bolillo, relleno de chorizo, carnitas o combinada, es el antojo de cualquiera. Su olor inigualable y acompañadas de rajas de cebolla, tomates y chiles curtidos, hacen a la tradicional torta uno de los más exquisitos platillos que podemos disfrutar en la Feria. ¿Y qué tal una agua fresca de horchata o piña para acompañarla? Nosotros optamos por la torta de chorizo y sin duda estuvo deliciosa. Si tú visitas la Feria de Vicente Guerrero, no olvides pasar por tu torta, a Tortas El Güero, ubicadas a unos metros del estadio de béisbol. Yo soy Jessy Mesa y esto es Me Encanta Mi Tierra. ¡Gracias!